Y la pauta que va ahora es la de lotería. El pronto es lotería. Dale lotería. Óyeme, enciende tu Navidad y regala suerte con el billetazo de la Lotería de Puerto Rico con más de 6.600.000 dólares en premios. 100% libre de impuestos, incluyendo cuatro primeros premios de 600.000 dólares, cuatro premios de 50.000 dólares y muchos más. Busca tus billetes ya y regala suerte jugándole al billetazo de Navidad de Lotería de Puerto Rico. Mira, yo tengo hoy a El Cabezudo y tengo a Finito, pero el premio hoy lo subimos. Le metimos flow, le metimos flow aquí. El que gane en su casa no le vamos a dar 200 pesos, no, 200 no, ni 300 tampoco. ¿Cuánto? El que gane le vamos a dar 700. ¡Oh! Ok, por vía Zoom tengo a Wallery. Wallery, buenas noches. Buenas noches. ¡Ay, qué linda la bebé, Wallery! ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Cómo? Wallery, necesito que Migdalia y tú apaguen el televisor. Pongan el televisor en mood. Pongan el televisor en mood. Escúcheme por el celular. Ahora, ¿me escucha? Ahora sí. Wallery, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y toditas ustedes cómo están? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Ponce. Wallery, ¿cómo se llama tu bebé? Yaricel. ¿Y cuánto tiempo tiene? Hoy cumplió cinco meses. Cinco meses. O sea, que ella, ella, la tuviste aquí en la pandemia. ¿La tuviste en la pandemia? Sí, tú, entre medio de la pandemia. Mira, pónmelo un poquito más al frente para verla, porque es que ella está preciosa. Pónmela ahí. ¡Año mío, Wallery! Mira ahí, mira ahí. ¡Qué linda! Espérate, que es que la cámara está. Ahí está. ¡Ay, mira qué bebé más linda! Mira, mira. Mira qué bebé más hermosa cinco meses. ¡Ay! Wallery, por 700 dólares. Gracias a lotería. ¿A quién tú le vas? ¿A Finito o al cabezudo? ¡A Finito! ¡A Finito! Wallery, si Finito gana hoy, tú te llevas 700 dólares. Ahora, quédate ahí que voy con Migdalia. ¡Migdalia, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Migdalia, cómo está usted! ¡Bien! ¿Usted no está hablando de qué pueblo? ¿De qué pueblo, Migdalia, nos habla? De Junco. De Junco, Migdalia. Si el cabezudo gana, tú te llevas 700 dólares, Migdalia. ¡Para Juncos! Ahora, el que tumbe arriba la bandeja, perdió su participante en su casa. Wallery, con Finito, Migdalia con el cabezudo. Comienza hoy, Finito. ¡Buena suerte! ¡Nos fuimos! Vamos a ver quién se lleva los 700. Wallery, Migdalia, señores y señores. La revancha. ¡Finito y el cabezudo! Gracias a nuestra buena gente de Lotería, J.B. Oye, bien importante. Visita la nueva y renovada página web de Lotería. LoteríasdePuertoRico.pr.gov. Sorteo este 30 de diciembre. ¡Ay, ay, ay! Pero mirad, esto está por caerse ya. Esto está como medio flojito arriba. ¡Qué rayos! Cabezudo, cuidado. Mira para arriba, papá. Está peligrando. ¡Ay! Está hecho 700. ¡Buenísimo! ¿Qué, qué? 700 dólares. Hay que comprar los regalitos de Navidad, Alex. Gracias a Lotería de Puerto Rico. Ahí está, ahí está, Finito. Muy bien. ¡Vamos, Finito, vamos! ¿Eh? Wallery, dile algo a Finito, Wallery. ¡Dale, Finito! Ahí está. ¡Vamos, Ponce! Mi Italia, dile algo a Cabezudo, a mi Italia. Dale, Cabezudo. Ahí está, ya empezó a llorar la bebé. Ahora es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos, Finito, dale, Finito! Ahí está. Ahí viene Cabezudo, señores y señores, representando a mi Italia. ¡Ay, ay, 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 700 dólares! ¿Quién ganará hoy el otro día? ¡Oh, Cabezudo, verdad! ¡Ay, Riña, ay, Riña, entre Finito y el Cabezudo, señores y señores! J.D., Cabezudo tiene Finito de Cherry. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te dejes Finito! ¡No te dejes de negro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Finito! ¡Ahí está! Mira que necesita los chavos para la beba. ¡Migdaria de Junkos con el Cabezudo! ¡Wallery con Finito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! ¡Sigue la batalla, señores y señores! ¡700 dólares! ¡Oh, gacho! Esto le arregla la Navidad a cualquiera, cualquiera. Gracias a Lotería de Puerto Rico. Ahí está el Cabezudo, Fajau. ¡Vamos a ver! ¡Viene Finito! ¡Vamos! ¡Vá para allá! ¡Mira qué fácil! ¡Vamos arriba! ¡Viene! ¡El que tumbe la bandeja, su participante en su casa pierde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Abre, tú, cuidado! ¡Y que son hoy 700 dólares, que son buenísimos! ¡Muchachos! ¡Ay! Oye, importante, usted en su casa, entre a loteríasdepuertorrico.pr.gov y ahí sorteo el 30 de diciembre. ¡Vamos a ver! ¡700 dólares, cabezudo! Oye, pero la pared ya está, ley de nada. ¡Cuidado! ¡Y ahí de Herrera, lucha libre! ¡Y ahí de Herrera, lucha libre! ¡Viene! ¡Y ahí va el ataque, señores y señores! ¡Se prepara Finito! ¡Toma el impacto! ¡A la muralla derrumba el bloque! ¡Vamos a ver si el cabezudo logra hacer una ofensiva acertada! ¡Está midiendo su oponente! ¡Lo tiene donde lo quiere! ¡Y toma! ¡Tremendo el impacto! ¡Dale, Regonzález! ¡Ahí va Finito el contraataque, señores y señores! ¡Tremendo el impacto de parte de Finito! ¡El cabezudo está en aprieto! ¡Y lo sabe! ¡Está preocupado, señores y señores! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Está peligrando! ¡Está peligrando! ¡Se cae! ¡Se cae la muralla! ¡Ya! ¡Lo logró! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¡Finito el ataque, señores y señores! ¡Vámonos! ¡Lo está midiendo! ¡Toma! ¡Tremendo el golpe que le da la muralla! ¡Está tambaleante! ¡Finito no quiere perder! ¡Dale, Cabezudo! ¡Vámonos! ¡A punto de caramelo, señores y señores! ¡Se va a caer! ¡Ay, Finito! ¡Ay, Finito! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Cabezudo! ¡Cabezudo! ¡Cabezudo! ¡Adi! ¡Ganó Wallery con la bebé de Ponce! ¡Eso! ¡Pócame ahí a Wallery! ¡Wallery! ¡Te llevaste los 700 dólares! ¡Wallery, muchas felicidades! ¡Qué bueno! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Te llevaste los 700 dólares, mi amor! Y ahora, mis amigos, lo que los niños están esperando ¡La llegada de Santa Claus con el trineo! ¡Mira la parte posterior! ¡Ahí está, Santa! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amiguitos de Puerto Rico! ¡Gana! ¡Y a todo Puerto Rico! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, Tatín! ¡Tatín! ¡A todos los amiguitos de Puerto Rico! ¡Gana! ¡Aquí está, Santa! ¡Llegó! ¡No te preocupes, Santa! ¡A todos los niños en su casa! ¡A todos los niños en su casa! ¡Aquí estoy ahora! ¡Mira que en mi vida me tiene! ¡Porque yo estoy al lado del Puerto Rico! Así que es bien importante, todos los niños, que se porten bien, que se porten bien, que Santa va a llegar, va a llegar. Eso, eso, eso va a estar seguro ahí. Tatín, ¿dónde pueden conseguir el trineo? ¿Dónde pueden conseguir el trineo y Santa? ¡Fácil! ¡Llaman al 787-313-1714! ¡787-313-1714! ¡Todavía hay fechas disponibles para que Santa Claus le entregue los juguetes, los regalitos a todos los amiguitos! Santa, ¿qué consejo tú le tienes a los amiguitos? Bueno, este 24, acuérdense bien temprano, obedezcan a su mamá, a su papá o si vive con sus abuelitos y que yo le voy a ir llevando a su casa sus regalos. Y cuídese y protejase, lávese las manos durante este año y el que viene, use su mascarilla y a la distancia, mantenga distancia con los amiguitos. Llame a su abuelita, llame a su abuelito. ¡Oh, oh, oh! ¡Y feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Oye, y Santa, Santa va a estar con nosotros durante la Navidad. Así que todos los niños se tienen que portar bien, tienen que hacer todas las tareas para que Santa llegue a su casa esta Navidad, que ya usted verá que va a llegar. Eso es así. ¡Dime, Santa! Cuídese bien, cuídese y nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad! ¡El aplauso para Santa! ¡Muy bien! Nosotros vamos a una pausa, pero venimos rápido. Este Puerto Rico gana, vamos allá, vamos al mambo. Viene, Puerto Rico gana, llegó Santa. ¡Jáles, DJ! Puerto Rico gana, gana, Puerto Rico gana, dinero, dinero, muchos premios. ¡Gracias, DJ! ¡Suscríbete al canal! ¡AN구!